El juez de la Unidad Judicial Civil, Carlos Fuente, aceptó la acción de protección a través de un amicus curiae presentada por la Defensoría del Pueblo y ordenó el pago inmediato de las remuneraciones y beneficios de ley atrasados a los servidores públicos del país, declarando la vulneración de los derechos al trabajo, a la vida digna, a la no discriminación, a la salud y a la seguridad jurídica. Sandra Rueda, directora provincial de la Defensoría del Pueblo de Napo, se pronuncia. Debo recalcar que en nuestra provincia de Napo, como delegación provincial de la Defensoría del Pueblo, hemos presentado un amicus curiae en representación de quienes son el sector del Magisterio a través de la UNE. De parte de quien está al frente de UNE, se presentó el amicus curiae de nuestra provincia, el cual también fue considerado en esta acción de protección, incluido en estos 50 amicus, como ya lo había manifestado a nivel nacional. Como lo he manifestado desde el inicio, este es un logro que se lo ha hecho a través de nuestra institución, que se ha formado un trabajo conjunto con todas las delegaciones y, por supuesto, con quienes representan al sector de los servidores públicos y trabajadores a nivel nacional. Como medidas de reparación y de conformidad a lo establecido en la Constitución del Ecuador, se dispuso que el presidente de la República, en su calidad de responsable de la administración pública, defina con sus ministros políticas públicas que estén apegadas a la Constitución y a los instrumentos internacionales tendientes a garantizar y efectivizar el pleno ejercicio de los derechos de los servidores públicos del país. Al ministro de Finanzas cancelar de inmediato las remuneraciones de todas las personas que laboran en el sector público, tanto de las administraciones centrales como de los gobiernos autónomos descentralizados. Que se disponga también el pago de los valores del seguro social obligatorio de los servidores públicos. Que el ministro de Finanzas realice el pago puntual de las remuneraciones en los primeros cinco días de cada mes. Y que el ministro de Trabajo aplique el control efectivo de cumplimiento de estas disposiciones. El defensor del pueblo, Freddy Carrion, aseguró, tras la audiencia, que solo así podemos construir un Estado de derecho. Cuando se reconocen, se tutelan y se garantizan los derechos de miles de funcionarios públicos que permitimos que el Estado siga funcionando. Informó Rocío León, Noticias al Día. ¡Gracias! ¡Gracias!